El Presidente del Consejo Político de Gosén El Presidente del Consejo Político de Gosén El Presidente del Consejo Político de Gosén de parte de la señora Selena Santiago tiene ella su su local de cosméticos el de May nuestra participación es proporcionar algo de lo que nosotros sabemos de belleza, traerles regalos a las ganadoras en este caso como que regalos, primer lugar segundo lugar, tercer lugar ¿cuántos regalos traen? de primero, segundo y tercero traemos lo que son canastas productos para ellas, para su persona tanto tratamientos, para su cabello y shampoo entonces traemos varias cosas también tenemos para las que no ganen regalos pequeños que se les van a estar obsequiando ahora bien, así que aquí todos ganan sí, todos ganan buenas noches, soy José Luis Herrera González, director de gobierno municipal mira, gracias a Dios tengo la oportunidad de dirigir la expresión política en la región de democracia social y el tema de democracia social como expresión nacional del PRD es democracia concurrencia pluralidad y tolerancia dentro de este esquema bien definido en Valle de Chalco a partir de que la unión general de hombreros la UGOSEM en coordinación con democracia social de la región oriente hacen el planteamiento se da ya la apertura para que el próximo día se haya otra marcha de la misma dinámica y nosotros de democracia social promoviendo la tolerancia más allá de otras cuestiones siendo muy respetuosos siendo muy respetuosos de esas preferencias de muchos ciudadanos ciudadanas pues es como democracia social hace lo propio abriendo los foros foros de expresión de esta gran parte de la sociedad de la comunidad en México en el distanciero y bueno haciéndonos el apoyo para estos ciudadanos 105 1 1 2 2 2 4 4 1 2 2 3 2 y en la luz, después, a mi bebé, el estado de la provincia de la provincia. Muchísimas desmachas, entre los que nos quedaron en esta provincia. ¡Así viene el desespero! ¡Bienvenido el desespero! El que nos queda el carajo con el bar y a las cloplas, con el mejor producto de los amigos. ¡¿Recordó la fuente que esta expansión? ¡Apénid chabadiz! El que nos queda el carajador, de la lejña se cayó loco de esto. ¡¡¡¡ STEJS! ¡Gracias! ¡Gracias!